¡Qué triste es vivir sin ti! Y aquí están los hermanos Martínez Y el grupo... ¡Suscríbete! Así, así, así mi amor Un gran dolor hay dentro de mí Es que no sé nada más de ti En las cantinas vivo tomando Intentando olvidarme de ti En las cantinas vivo tomando Intentando olvidarme de ti ¡Qué triste es vivir, vivir yo sin ti! No, no aguanto este dolor ¡Qué triste es vivir, vivir yo sin ti! ¿Dónde estás? ¡Regresa por favor! ¿Sabes mi amor? No sabes cuánto te extraño Y qué triste es vivir sin ti ¡Vuelve! 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 Para mis seres más queridos en la vida Para ti, Anabel Para mi chiquita, Lucero Martínez ¡Vuelve! 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 Vuelve! ¡Vuelve! 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 Para ti, Santiago Mamani Y su señora Sonia ¡Vaila, vaila! ¿Y qué dices? Eloy Menacho, Luciano Menacho, báilalo, báilalo